Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una explicación de cómo se realiza la evaluación inicial de malabares y cómo se realiza el seguimiento del entrenamiento de malabares. Bien, lo primero vamos a la página web de Juegos Motores y dentro de la página web de Juegos Motores podemos ver una pestaña que pone evaluación de malabares. En la evaluación de malabares podemos ver cómo hay una rúbrica, bueno el ejemplo de un año anterior, pero puede ser muy similar este año. Aquí una explicación de las partes de la evaluación inicial de malabares y un comentario y un gráfico con cómo se realiza un comentario en la tanto inicial como final en la evaluación de malabares, en la cual hay que poner un tiempo de inicio, un tiempo final y el número de recepciones realizadas en el número de recepciones realizadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo muy sencillo. Tenemos aquí el listado con el comentario, tenemos el comentario, lo tenemos aquí con el comentario que hay que poner en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es volver a la página inicial de Juegos Motores y abrir YouTube, vamos a enlaces y vamos al canal de Juegos Motores. En el canal de Juegos Motores, como yo aquí copio esta dirección, como yo aquí estoy logueado, he iniciado sesión con una cuenta y es distinta a la que utilizo para el, para los vídeos, la cuenta de los vídeos, la voy a poner aquí ahora y voy a ir a la dirección de Juegos Motores para ver el, para ver la, los vídeos. Voy a listas de reproducción y dentro de listas de reproducción, aquí veo que hay una lista de reproducción del examen inicial de malabares. Voy a la lista de reproducción para verla entera, a ver dónde puede estar mi vídeo y yo tengo un vídeo preparado para este ejemplo que es ejemplo para evaluación inicial de malabares. Bien, le doy al vídeo y este vídeo empieza ya a, empieza ya a reproducirse y vemos que en el vídeo podemos hacer comentarios. Para hacer comentarios en el vídeo también hay que iniciar sesión, hay que estar logueado. Pues yo aquí estoy logueado como Andrés, una cuenta diferente a la que utilizo la de Games para otras cosas. Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es pegar el comentario que vamos a realizar. O sea, el comentario que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a la, a la página web de Juegos Motores y dentro de la página web de Juegos Motores tenemos la evaluación inicial. En la evaluación inicial hemos visto que estaban los comentarios y lo que hacemos es copiar este comentario, copiar este comentario. Como pone aquí, claramente nadie tiene que poner el nombre, solamente tiene que poner el código que le corresponda, que este año empiezan por uno. Entonces, gr1, vamos hasta aquí, le damos a control C o en el botón alternativo del ratón, le damos a copiar y volvemos al, y volvemos al vídeo. En el vídeo, aquí en la parte de abajo pone añadir comentario, le damos a añadir comentario, le doy a control V o también le puedo dar aquí a pegar, dándole al botón alternativo del ratón, le damos a pegar. Entonces, ya aparece todo y lo podemos comentar. Pues lo primero que hacemos es comentar para que no se nos borre esto. Le damos a comentar y ya nos aparecería el comentario aquí, ¿vale? Código tal, bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es volver a editarlo, para eso le damos aquí a los tres puntitos, le damos a editar y eso, la parte que teníamos no se nos borra, si no la borramos ahora, claro. Entonces, ya podríamos modificar y poner aquí nuestro código que empezaría por 1 y además luego podríamos ir modificando lo que tenemos que poner en estos comentarios, que sería en cada uno de los diferentes test ir poniendo el tiempo de inicio, el tiempo de inicio y el tiempo de fin y las recepciones realizadas. Bien, pues yo en el vídeo este que he puesto de ejemplo, vamos a ver cuándo se inicia. Vamos a ver. Parece que voy a iniciar, se inicia en el segundo número 4, 0, 0, 4, 0, 2.04 y bueno, sé que lo que he hecho ha sido lanzamiento y ha sido el número 7, pues entonces voy aquí al número 7 y pongo 0, 0. 0, 4, 0, 4, 0, 4, ¿vale? Y lo veo el vídeo y cuento las diferentes recepciones que hay y lo paro cuando acabe esta prueba. Intentar en el vídeo a ver si puede salir completo, no como yo, que se me va en la bola un poco por encima, pero bueno, es que no tenía mucho espacio. Pero sí tienen que verse las recepciones. Paro el vídeo y el vídeo lo paro en el segundo 17. En el segundo 17 vuelvo aquí y pongo aquí segundo 17. 0, 0, 17. 0, 0, 17. ¿Vale? Entonces aquí, ¿cuántas recepciones he realizado? 30. Pues 30 recepciones o el número que hubiese realizado. ¿Y qué es lo que hago ahora? Pues lo que hago es guardarlo. Guardarlo. Voy abajo y lo guardo. ¿Y qué es lo que tenemos en este vídeo entonces? En este vídeo ya tenemos el comentario realizado. Todo y cada uno de vosotros podéis realizar vuestro comentario, por eso saldrían varios comentarios. Entonces aquí nos damos cuenta que está hecho un hiperlink al punto temporal donde inicia y donde finaliza el vídeo. Le damos, hacemos clic y vemos como ahí es donde empezaría. O por ejemplo, le damos clic aquí y sería donde finaliza. ¿De acuerdo? Así se puede comprobar perfectamente. Pues bueno, ahora el vídeo continúa y yo ahora he seguido y he hecho, vosotros tendríais que hacerlo con cada uno de los test, pero yo ahora he seguido con el bola de rebote, el número 14, ¿no? El número 14, tres bolas rebote. Entonces veo en qué parece que aquí ya se está iniciando. Lo voy a poner un poquillo menos que parece que empieza en el 18. Si en el 18 voy a empezar, segundo 18, entonces ya puedo poner aquí en el 14, segundo 18. Veo que no se escribe porque tengo que darle a editar. Le doy a editar. Aquí parece que se ha borrado, pero es porque está en modo de edición. Luego veréis cómo se queda bien. Cuando lo escribimos con este formato, hay que seguir el formato indicado. Entonces es 0.18 y ahora seguimos, aunque estemos en modo de edición, podemos seguir visionando el vídeo. Y bien, empezamos con el rebote. Vamos contando las recepciones. Bien, son 30 recepciones y estamos en el segundo 34. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el 14? Pues tendríamos que poner segundo 34 y son 34 recepciones. No, perdón, 30 recepciones. Le damos a guardar y estaría comentado el vídeo en esos dos test. Uy, lo he hecho mal. Habéis visto, ha sido mal porque no he quitado la X. Daros cuenta, un pequeño error, pues lo volvemos a editar. Y aquí tendríamos que haber puesto el 0, 0. 0, 0, ¿vale? Le damos a guardar y ya estamos viendo, ya estamos viendo cómo aquí aparece esto. Vosotros tendríais que hacerlo en todos los demás. Y daros cuenta cómo yo puedo ir directamente a cuándo inicio el vídeo o cuando inicio la prueba de lanzamiento o aquí, por ejemplo, cuando inicio la de rebote. Bien, ¿lo veis? Bien, este comentario luego, en su momento, ya os lo diré, tendréis que pegarlo en el, ya cuando esté finalizado, os lo diré, que lo cogemos así y lo copiaréis. Ya os indicaré cuándo y de qué forma. Solamente con el código. Esto lo podríais borrar. Esta parte la podríais borrar y el código tendría que aparecer el vuestro. Y entonces todo esto lo copiaríais y lo pegaríais probablemente en vuestra carpeta, en el documento número 4. Pero lo tengo que concretar, pero sería siguiendo este procedimiento. Entonces nosotros, pues sería, por ejemplo, a lo mejor, yo diría, a lo mejor que cambiaseis los títulos o pusieseis otra cosa y lo pondríais aquí. De tal forma que cuando, bien, espera, vamos a ver un momento, que, bien, está aquí, exacto. Vale, probablemente haremos eso, pero eso ya os lo explicaré más adelante que hoy no vamos a hacer eso. ¿De acuerdo? Vale. Pero prácticamente será eso lo que haremos un día. Y ahora vamos a seguir con otra explicación, que es la explicación de cómo vamos a realizar el seguimiento de los malabares. Pues es una cosa muy similar. Es una cosa muy similar y el seguimiento de los malabares, voy a quitar ya esta página, el seguimiento de los malabares lo vamos a realizar de esta forma. Vamos a ir, vamos a ver cuál es el entrenamiento que tiene cada uno de nosotros. Vamos a, por ejemplo, la evaluación de vanabares, que es donde encontramos, por ejemplo, aquí el botón para ir a la web de malabares. O también podríamos ir desde la página inicial y ir a los enlaces y ahí también estaría, pero, bueno, le podemos hacer clic y ir a la página web de malabares. Y dentro de la página web de malabares vemos cómo aquí pone las instrucciones de los entrenamientos que tiene que hacer cada uno. Y es fácil, los códigos impares, entrenamiento 1, códigos pares, entrenamiento 2. Y aquí indica cuáles son las progresiones. Bien, estos nombres, R, C, R, A, C, D, todo esto están relacionados con estos nombres, ¿vale? Entonces tendréis que buscarlos y hacerlos. Hacerlos con el orden que pone ahí y con las explicaciones que indican en uno y en otro, pues seguir la progresión tal y como aparece en los vídeos. En los que hay explicación, seguir más o menos la explicación, pero la explicación es que básicamente, pues, que no pasa ya al siguiente progresión o a la siguiente parte de la progresión si no domináis la previa con unas 30 recepciones y que intentéis practicar todos los días. Para realizar el seguimiento de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la carpeta donde tenemos compartidos los diferentes archivos y dentro de los diferentes archivos tenemos una carpeta que pone vídeos. GR el código y vídeos. Entonces ahí nosotros lo primero que vamos a hacer, si vamos a empezar la progresión, vamos a empezar, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en el grupo par y empiezo con la progresión A. Entonces hago mi vídeo de la progresión A y después de realizar el vídeo de la progresión A lo subo aquí, el vídeo inicial. Entonces voy al vídeo que yo ya grabo previamente de la progresión A, lo busco en mi ordenador y lo subo. Entonces el vídeo ejemplo de evaluación inicial de Malabares, de la progresión, de la evaluación inicial de la progresión. Entonces lo subo aquí, lo subo, le hemos puesto un nombre determinado, pero yo el nombre que quiero que ahora le pongáis sería el siguiente. Le cambiamos el nombre y ponemos el código, que sería, por ejemplo, GR, en mi caso voy a poner el que sigo con el ejemplo, 1, XXX y voy poniendo siempre guiones para que no haya espacios, ni pongo tilde, ni nada, y pongo progresión A. Progresión A. Inicial. ¿De acuerdo? Es el vídeo inicial. Le doy a aceptar y ya tendríamos el vídeo de la progresión inicial. En el caso de que yo os pidiese en un formulario que me pusiese el enlace a este vídeo, pues entonces tendríais que darle al botón alternativo, ponerlo encima y darle aquí a compartir y copiar el enlace que aparece que dice copiar enlaces. Pues copiáis el enlace y me lo dais. Lo ponéis donde os indique yo. Ya tenemos aquí puesto el vídeo con la evaluación inicial. Esa evaluación inicial sería el primer día que hemos estado entrenando y ya está. ¿Cuánto tiempo hemos entrenado ese día? Vamos a suponer que esto lo hacemos y luego hemos seguido entrenando X tiempo. Pues ese tiempo que hemos estado entrenando, ¿cómo lo vamos a registrar? Bien, vamos a la página que tenemos al archivo verde, que el archivo verde es de una hoja de cálculo. Hacemos doble clic, lo abrimos y vemos que tiene este archivo diferentes pestañas, que son las de los pasos y también, por ejemplo, el tiempo de entrenamiento malabares. Pues vamos a tiempo de entrenamiento malabares y nosotros estamos haciendo el entrenamiento A. y lo que tenemos que hacer, aquí nos pone unos números, vamos al día en el que estamos entrenando. Hoy, por ejemplo, hoy es jueves, jueves 25 de marzo. Pues pongo el tiempo que he entrenado. Y he entrenado 15 minutos. Pues pongo 15, pero 0. Y aquí me pone, pues qué ansió. No sé yo, 15 minutos. Eso va a salir como si fuese en 15 horas. No, vamos a verlo. No, eso es como si fuese en 15 horas. No, entonces tengo que poner, está mal, así no lo pongamos. Si son 15 minutos tendría que poner 0, 0, 2.15, 0, 0. Así serían 15 minutos. ¿De acuerdo? Entonces hoy he entrenado 15 minutos esta progresión. Y lo vamos anotando cada una en su día. ¿De acuerdo? Que ya hemos llegado, tenemos el vídeo aquí de la progresión inicial, en el que se puede ver el vídeo. Entonces, se podría hacer el seguimiento de este vídeo. Y veis como estamos iniciándonos y el vídeo no sale muy bien. Y tengo unos errores, pues a las, no sé, habéis visto a las 3 o 4 recepciones. Pues ya está. Me pongo a entrenar, sigo entrenando el, sigo entrenando el, esta progresión. Y después de haber estado estrenando esta progresión, realizo otro vídeo. Ese vídeo es el que ya sé y hago perfectamente las 30 recepciones. Y lo subo. Pues subo igualmente el vídeo. Subo igualmente el vídeo. Y, ¿qué hago? Pues le cambio el nombre igual que al otro. Pues, ¿qué hago? Cambio el nombre. Control C. Cancelar. Y a este le pongo, en vez de iniciar, le pongo final. Y le pongo el mismo nombre de la progresión. ¿Vale? Uy, lo he cambiado. Lo he hecho mal. Cambio el nombre. Perdón. Sería este. Cambio el nombre. Tendría que poner final. Que no nos confundamos. Final. Final. Bien. Y vemos como este vídeo de la progresión final. Este vídeo de la progresión final. Ya después de haber seguido el entrenamiento todos los días. Hemos seguido el entrenamiento. Y ya al final llegamos a las 30 recepciones. Aunque parece que con algún pequeño error. Pero vaya. Error no. Con algún pequeño interferencia. Pero llegamos a las 30 recepciones. Perfecto. Pues ya está. Ya podemos poner. Hemos hecho diferentes días de entrenamiento. Vamos a suponer que estamos en el día. No sé. 14 de abril. Pues en el 14 de abril he hecho el entrenamiento. Y es el último día que he entrenado esto. Y pongo. Pues eso. Pongo el. Este como se llama. El tiempo que he entrenado. Lo he estado entrenando hoy. 25 minutos. Pues pongo 0, 0. 25. El 0. 25. 0, 0. Vale. Vamos a suponer que otro día yo sigo entrenando este test. Yo ya lo he superado. Y este es el último día que lo he hecho. Se supone que aquí habría más días donde he entrenado. Y entonces aquí al final aparece automáticamente la suma del tiempo que he entrenado. Pero vamos a suponer que yo utilizo este entrenamiento porque me gusta esta progresión. Y luego he estado entrenando un día. El día ya superado esta progresión. El día 14 de abril. Pues he estado entrenando para. He estado entrenando. He estado entrenando la progresión A. Aunque realmente me tocaba ya entrenar la progresión C. ¿Qué es lo que hago? El tiempo que ya haya dedicado a entrenar otro tipo de malabares. Aunque sea para la progresión C. Porque era la que estoy intentando mejorar. O sea, antes he estado calentando 10 minutos con la progresión A. Y luego he estado, y luego he empezado con la progresión C. Esos 20 minutos en vez de ponerlos aquí, yo ya los sumo aquí. Los pongo aquí. Y han sido, por ejemplo, 20 minutos de progresión A más los que estaba haciendo de la progresión C. Porque el entrenamiento que estoy llevando ahora es para superar la progresión C. Entonces, he hecho los diferentes pasos de la progresión C, el tiempo que sea, más el tiempo que está calentando haciendo otro tipo de malabares. Y lo pongo aquí. Entonces, dices, pues aquí han sido 35 minutos. 0, 0. 0, 0. 2.35. Bien. 0, 0, 30 he puesto. Bueno, pues si en 35 le pongo 35. Ya está. 35. No, me ha salido mal. Lo pongo bien. 0, 0, 2.35. 0, 0. Bien. Y así veis también cómo se corrige si te has equivocado. Que es borrándolo y poniéndolo de nuevo. ¿Vale? Entonces, así veis que lo voy sumando a la que estoy realizando ahora mismo. Y creo que no hay ninguna duda. Porque luego ya lo que haré será, cuando ya vayáis acabando las progresiones, o iré poniendo formulario en lo que digáis. ¿Qué día inicié esta progresión? Pues, dices, por ejemplo, la progresión de A la inicié el día 25 de marzo. La inicié el 25 de marzo. ¿Qué día la finalicé? Pues, el día que la finalicé fue el 14 de abril. Y entonces, a lo mejor os digo también, ¿qué tiempo habéis empleado entrenando esa progresión? Entonces, me tenéis que poner este tiempo. Y luego, además, os pondré, por ejemplo, dime el enlace para ver el examen, la prueba inicial de esta progresión y la prueba final. Entonces, vais aquí y compartir, le doy al botón alternativo, compartir, le dais copiar enlaces y tendrías el enlace para la progresión final, por ejemplo, y el enlace para la progresión inicial. Bien, y creo que con todo esto queda bastante claro cómo tenéis que hacer el seguimiento del entrenamiento. Entonces, esto lo tenéis que hacer a diario. No vale luego copiarlo todo al final. No, no, no. Esto es para que lo vayáis haciendo diariamente. Que a lo mejor uno no lo puede hacer diariamente y lo hace al día siguiente, vale. Pero que no es acumular en una semana y escribirlo al final. Porque al final lo que se ocurre es inventar cosas que no son. Yo lo que quiero es que vayáis escribiendo cada una de las progresiones. Y en breve podéis, seguro, acabar todas estas progresiones. Pues, ya está. Con esto, muchas gracias por todo. Y espero que hagáis bien las diferentes progresiones de Malabares y que todo esté bastante claro. De todas formas, sin tener cualquier duda, me mandáis un email. Pero espero que este vídeo sea bastante aclaratorio de cómo es la evaluación inicial de Malabares, que también la final será parecida, y cómo es el seguimiento de Malabares. Ah, bueno, se me olvidaba. En el caso de, por ejemplo, quisiera y hacer alguna pregunta o, por ejemplo, decir, es que a mí no me sale bien este vídeo, perdón, esta progresión. Lo que hacéis es subirme un vídeo en el que pongáis, en el que habéis grabado, haciendo ese error o ese pequeño problema que no superáis, que vayáis andando hacia adelante, o no sé, o lo que sea. Y me escribís un email, me decís, tengo este problema tal, soy el código tal y me llamo tal. O sea, ponéis vuestro código, vuestro nombre, no hace falta el avatar, solamente el código y el nombre en el email. Me decís, tengo tal problema realizando esto. Y lo que hacéis son dos cosas. Una, explicar claramente cuál es el problema que tenéis y subir aquí un vídeo en el que ponéis preguntas de Malabares sobre progresión A. O sea, ponéis el código, pregunta Malabares, progresión A, por ejemplo. O pregunta, en vez de pregunta Malabares, pregunta progresión A. Por ejemplo, lo pregunta 1, progresión A, pregunta 2, progresión A, lo que sea. Y le dais al botón alternativo, le dais a compartir y copiáis ese enlace y me lo pegáis. Y decir, te manda el vídeo, el enlace al vídeo a este para que veas. ¿De acuerdo? Y así es mucho más fácil que yo pueda corregirlo rápidamente. ¿De acuerdo? O pueda daros algunas indicaciones. Bueno, pues con esto creo que queda bastante claro cómo puede realizarse la evaluación de Malabares y el seguimiento del proceso. ¿De acuerdo? No olvidéis que es importante. Si no lo hacéis, pues el proceso no os va a valer, aunque luego hagáis Malabares al final. ¿De acuerdo? Pues nada, ánimo y seguro que vamos a aprender todas muchas formas nuevas de hacer Malabares. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.